¡Gloria! 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 ¡Al Señor Dios en el cielo! ¡Y en la tierra, paz! ¡A los hombres de buena voluntad! ¡Gloria! 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 ¡Al Señor Dios en el cielo! ¡Y en la tierra, paz! ¡A los hombres de buena voluntad! ¡Gloria! ¡Alexa! ¡Gloria! ¡A comenzamos! ¡Gloria! 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 ¡Aceano! Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres de buena voluntad. Señor, Hijo, Hijo de Jesucristo, Señor, condeno de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, mantenle a nuestra súplica, llenle a nuestra súplica, tú que quitas a la derecha del Padre, ten piedad, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor altísimo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Amén, Amén, Amén.